Piénsalo con calma y tómate tu tiempo, consulta con la almohada y luego habla. Te veo muy nerviosa, estás a calor, deja pasar las horas y espérate a mañana. Y piénsatelo con calma, que luego no hay remedio, estás equivocada por completo, por la tontería que no es nada. Estás haciendo un mundo, haciendo un drama, pero al despertar te va a pesar por cosas que nos pasan sin remedio. Están dentro de la gente tanto tiempo, quien puede una sonrisa de especia, como mire, ¿por qué no? Una charla entre amigos y una copa al final. Piénsalo con calma y no te precipites y háblame mañana por la mañana. La dicha de esta casa, la estás poniendo a un juego por tu desconfianza, por tus senos. No lo reconozcas, no lo reconozcas, pero estás sintiendo que has hecho una bota, un malvenso amor, por la tontería que no es nada. Estás haciendo un mundo, haciendo un drama, que lo va a despertar, que va a pesar por cosas que nos pasan sin remedio. Están dentro de la gente como yo tanto tiempo, quien puede una sonrisa de especia, como mire, ¿por qué no? Una charla entre amigos y si se tensía hasta una copa al final. La charla entre amigos y si se tensía hasta una copa al final. La charla entre amigos y si se tensía hasta una copa al final. La charla entre amigos y si se tensía hasta una copa al final.